Hola amigas de Avernotray, hoy os venimos a presentar una novedad que a mi particular y personalmente me gusta mucho como es la Merrell Rubato, que tiene de particular esta zapatilla, ya a simple vista es una zapatilla maximalista que conserva la filosofía de Natural Running como es el Drop Zero Drop Zero que no significa, Drop Zero que no está reñido como decimos siempre con amortiguación ya que esta zapatilla tiene 32 milímetros de amortiguación, como veis es una zapatilla que está hecha para rodar largo y muy cómodamente su peso alrededor de unos 300 gramos, como decimos Drop Zero y unos taquitos muy ligeros alrededor de 4 milímetros vamos con la suela, como vemos tenemos una suela Vibram con un taqueado, como decimos, ligero solo lo han puesto en las zonas donde necesitamos mayor agarre, dejando libre zonas del pie en las que necesitamos un mayor contacto con el suelo vamos con la media suela, siguen utilizando la tecnología Flex Connect en la que combinan una goma tridimensional para que la zapatilla nos proteja del impacto, pero sea una zapatilla que se pueda torsionar en todos los planos del espacio seguimos con la cubierta, es una cubierta muy finita para que transpire luego como veis la horma es muy llamativa, coincide con otros modelos que ya conocíamos de Merrell es una horma de dedos muy ancha para permitir que los dedos se abran y que no se nos compriman y tengamos lesiones como puede ser el neuroma de Morton la lazada, tenemos una lazada convencional con un cordón plano muy estilizado tenemos unos orificios troquelados, una lengüeta que quizás sería un detalle que a mí no me gusta tanto es una lengüeta que va suelta, no es una pieza única como vemos en otro modelo de zapatillas y luego es una zapatilla que también sube bastante, nos protege toda la zona del tobillo tiene aquí un par de refuerzos para el talón, para darnos una mayor estabilidad y luego se me olvidaba deciros que también tienen un extra de protección aquí en la puntera por si en las bajadas chocamos con alguna piedra, no pone en riesgo la salud de nuestras uñas y de nuestros deditos así pues como decíamos, Merrell Rubato, Drop Zero, 32 milímetros de amortiguación un taco muy ligerito de 4 milímetros, una suela Vibram que nos dejará correr en casi todo tipo de terreno siempre y cuando no sean muy técnicos, así que cuando la probemos en profundidad os contaremos ¡Un saludo chicas!